En este vídeo vamos a realizar la simulación de la práctica 3 que posteriormente realizaréis en el laboratorio. El primer apartado de esta práctica es similar al día realizado en la práctica 2, en el cual vamos a realizar medidas de tensión en un circuito resistivo puro. Para realizar las medidas utilizaremos el osciloscopio, tal como se vio en la forma 4 de la práctica anterior, para calcular la tensión en R1 tendremos que utilizar un método indirecto. Calcularemos la tensión en el generador y en la resistencia R2, rellenaremos la tabla y a partir de ahí calcularemos ya la tensión en R1. Al tratarse de un circuito resistivo puro, el desfase entre las señales va a ser nulo, es decir, que al final vamos a obtener tres señales que van en fase. Conocido el valor de la tensión, el valor de la frecuencia y teniendo en cuenta que el desfase es nulo, podremos rellenar la tabla y a partir de ahí obtener la expresión temporal de cada una de las tres señales que aparecen en el circuito. En el siguiente apartado tendremos ya un circuito en el que aparecen bobinas y condensadores, deja de ser un circuito resistivo puro y por lo tanto lo que va a aparecer es desfase entre las diferentes tensiones. Para obtener el valor de la tensión y la fase de cada una de las tensiones del circuito, necesitamos tener una tensión de referencia. En este caso vamos a considerar como tensión de referencia la del generador, la a la cual le vamos a poner fase inicial cero radianes. En primer lugar vamos a obtener la amplitud de las cuatro tensiones del circuito, para ello vamos a seguir utilizando el osciloscopio Tektronis de cuatro canales y las medidas automáticas nos permitirán obtener la tensión pico a pico de las cuatro señales. Este osciloscopio virtual no nos va a permitir obtener el desfase entre las distintas tensiones, por ello lo que vamos a hacer es sustituirlo por un osciloscopio genérico que sí que nos va a permitir obtener el desfase. Para obtener el desfase entre las diferentes tensiones necesitamos una primera tensión de referencia que va a ser la señal procedente del generador. La llevaremos al canal uno del osciloscopio. En el canal dos iremos poniendo el resto de tensiones. En la pantalla del osciloscopio tendremos en color azul la señal de referencia procedente del generador y en color naranja el resto de señales que iremos poniendo. Modificando la escala de tiempo y tensión pondremos en pantalla la señal lo más amplia posible y utilizando los cursores podremos obtener el retardo entre la señal de referencia y la señal de entrada. Repetiremos este mismo proceso para el resto de tensiones del circuito. Una vez que obtengamos la tensión y el retardo entre la señal de referencia y las diferentes tensiones rellenaremos la tabla correspondiente. A la hora de obtener el retardo entre la señal de referencia y la tensión que estamos calculando en cada momento es importante saber si esta tensión va por delante o por detrás de la señal de referencia. Si va por delante habrá que ponerle signo más y si va por detrás habrá que ponerle signo menos. Una vez obtenidos los retardos entre las tensiones y la tensión de referencia pasaremos a obtener el desfase entre esas tensiones y la de referencia. Teniendo en cuenta que hemos considerado como fase de referencia cero esos desfases se corresponden con la fase que tendrá cada una de las tensiones. El último apartado de esta práctica va a servir para obtener el valor de la impedancia en corriente alterna utilizando el osciloscopio. Para comprobar cómo funciona esta forma de obtener el valor de una impedancia vamos a verlo a partir de un ejemplo concreto. Vamos a tener una impedancia Z formada por una resistencia de 100 ohmios en serie con un condensador de 220 nanofaradios. Vamos a montar el circuito que se muestra en la figura formado por un generador, una resistencia R-SUA de 1 kilo ohmio y la impedancia de cuyo valor queremos obtener. Utilizando un osciloscopio calcularemos la tensión en el generador y la tensión en la impedancia Z. De una forma indirecta calcularemos la tensión en la resistencia R-SUA que nos permitirá obtener la corriente que va a circular por toda la malla. A partir del valor de esa corriente y la tensión en la impedancia Z podremos obtener el valor de la impedancia Z del cual obtendremos la parte real que será la parte resistiva y la parte imaginaria que coincidirá con la parte inductiva o capacitiva. En este caso será la parte capacitiva. Rellenando la tabla Excel que os damos con la práctica podremos obtener el valor teórico de esa impedancia Z que hemos colocado en el circuito. Una vez que tenemos la tensión y fase de la señal del generador y la señal en la impedancia Z sustituimos los valores en la tabla Excel y nos dará los valores teóricos de la resistencia y el condensador. En el caso del condensador sí que coincide el valor, en el caso de la resistencia aparece un valor por debajo del valor que nosotros habíamos colocado.